La llevaré en mis sueños cada vez que Dios permita Sembrando en sus mejillas una mata de sonrisas Y haré de sus mañanas un canto para mí Se ha ido de mi vida y no quiero reconocerlo Y le hago creer al alma cada día que la tengo Y que canta conmigo y hasta puedo escucharla Y siento que es muy difícil aceptar que no me ama Si tantas veces respiro sobre mi cama Y lo que duele más, ella bien sabe que nadie la ama como yo Recuerdo que un día me trajo su corazón destrozado Y olvidé a quien me amaba por irme a su lado Y ahora se fue de mí y nadie quiere hablar de mis melancolías La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría Que me importa que haya un montón de camino entre su vida y mi vida La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría Valentina Castillo, escucha el sentimiento de papá Marianita Calderón, linda muñequita La veo cada instante que me asomo a la ventana Pero es la voluntad de poder verla en la mañana Que se acuesta en mi mente y no se quiere ir Con esa misma voluntad persigo su sonrisa Y su perfume habita en cada espacio de mi vida Es tanta su belleza que se puede escuchar Y siento que cada día está más cerca su presencia Respiro fuerte a ver si siento sus esencias No la puedo encontrar, tal vez daría mi existencia Por volverla a ver Recuerdo que me juró que yo era el amor de su vida Y sin quererlo me ha causado mil heridas Porque un día se marchó Y sé que nunca va a encontrar quien le ame como yo La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría Que me importa que haya un montón de camino Ante su vida y mi vida La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida, cada vez que respire y siempre que sonría La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida, cada vez que respire y siempre que sonría La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida, cada vez que respire y siempre que sonría